Para que sepan la gente que tienen alternativa aquí en Punta Esmeralda, ya que en la mayoría de las playas hay poquito sargazo, pero pues aquí pueden traer los niños, es playa pública, es playa federal y pues para que la pasen muy bien. De perlas va quedando el acceso al popular barniario Punta Esmeralda, luego de que comenzara a cristalizarse la promesa de las autoridades de arreglar este corredor que conduce a una de las playas más visitadas por la población local. Han desaparecido por fortuna en los tremendos baches y la malla verde y ya los carros pueden acceder hasta metiendo cuarta sin problemas. Por este motivo y porque Punta Esmeralda tiene la poza de agua dulce cristalina sin nada de sargazo, ya se va convirtiendo también en una playa cada vez más visitada por el turismo extranjero. Tal como lo señaló Jacobo Chan, guarda vidas en esta playa pública. Ahorita Punta Esmeralda está siendo muy visitada ya, no solamente por la gente local, sino que hasta por los turistas. Ya mejoraron la entrada, el acceso, gracias a la presidenta que está dando seguimiento. Nos está apoyando con el mantenimiento de la caseta de guarda vidas y eso pues da buena imagen para solidaridad, para nosotros como guarda vidas que somos el primer respondiente. Y aquí en caso de alguna emergencia guarda. Además para las personas discapacitadas el acceso ahora es más fácil para que disfruten de las instalaciones de la playa inclusiva. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!